Es el primer municipio, que creanme que respondo en silencio, muy bien, porque todos ustedes lo han hecho, porque si lo tuvieran, porque si lo tuvieran obligado, vení. ¿Alguien obliga? No. ¿Vamos a andar ahorita? Díganme si lo obliga. Es para los que no van a estar aquí, me encanta, me encanta, me encanta, me encanta, me encanta, me encanta. Es para los que no van a estar aquí, me encanta. Y sobre todo, que sigamos con ustedes. El día de hoy nos voy a decir, pues, claramente agradeciéndoles. En fin de semana nos estén dedicando un ratito de su vida. Pero es bien importante mantenernos informados. ¿Por qué? Porque en Jalisco estamos siendo víctimas de una guerra de la gente por parte de los partidos neoliberales. MC está manchando el margen de la Cuarta Transformación. El PAN está diciendo que le estamos fallando a México. El PRI está diciendo que no estamos trabajando. El PRD está diciendo que nos estamos dividiendo. El día de hoy yo voy a decirles aquí, compañeras y compañeros, que eso no es así. Morena sigue más firme que nunca y más unido que nunca. Porque a pesar de las diferencias, nos une un proyecto de nación y nos une un gran líder. El presidente Andrés Manuel López Obrador ha sido para nosotros seguir con él. Nosotros ya somos diputados levantaderos, levantamanos, que decían a favor o en contra, así como los demás se les estaban diciendo. A nosotros, el presidente, el día que tomamos protesta, nos dijo, legisladores, su chapa no es esplendida. Su chapa no es venir a hacer negocios. Su chapa no es venir a servirse de él. Ustedes solamente tienen una pregunta aquí, y es ponerse a servicio al pueblo de México. Y es ponerse a servir a las mexicanas y a los mexicanos, que para eso les estamos hablando. A muchos no les pareció esos recortes, no les pareció que les quitaran el cargo, no les pareció que les quitaran el seguro médico de gastos mayores, donde muchos se iban a tener una gripa a Canadá, donde a muchos ya les dolía la cabeza y ya estaban en Europa tratándose. Eso se acabó. ¿Por qué se acabó? Porque tenemos un presidente que ha caminado y ha caminado y ha caminado municipios a municipios de la provincia, y es de lo que realmente estamos viviendo. Y no era justo que 500 diputados estuvieran ganando millones, fueran a atenderse a clínicas privadas o a países extranjeros, mientras que la gente de aquí de México no tenemos centros de salud mismos, no tenemos medicamentos, no tenemos médicos. Y todavía nos quieren engañar, llevándolos a seguir y navegando estos elejantes blancos, para que vean que estamos bien en servicio y de salud. Yo les pregunto a ustedes, ¿a quién es el mejor delegado? ¿Tenemos servicios de salud? ¿Tenemos medicamentos? No. 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 Así de fácil. Nuestra gente se está muriendo. Y eso no les volvía a nadie, porque ellos tenían su dieta cada mes. Tenemos calles dignas, carreteras dignas, pero ellos, ellos tenían limusinas y cada uno que hemos morido. ¿Recuerdan ustedes cuando los diputados visitaban los municipios? ¿Cómo recibían los diputados o las diputadas? Con mariachi, con vidna, con pozole, con saquitos, con conche, y todavía mandaban arreglar el pedacito de cambio cuando un día iba a pasar. Y el señor mandaba a ver si les llevaban los zapatos cuando se bajaban de su vientre. Y la gente cañaba, y la gente aplaudía. ¡Dame! 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 Así es, manda.